¿Sabés qué tal? Buenas tardes, bella tarde. Hola Willy, hola. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Willy? Acá estoy, acá estoy. Qué día, eh. Por ahora, por ahora... Qué tarde, Willy. Por ahora la justicia, por ahora no ha dicho nada sobre nosotros, digamos. Así que por ahora seguimos, por ahora seguimos. No tendría nada que decir sobre nosotros. No, desde ya, desde ya. Nelson, ¿no sabés qué elegante que vino Willy? Sí, impresionante. Sí, sí, sí. Bueno, porque no te pasa nada. Saco, camisa celeste. Saco, camisa. Lo que sí te diría, sacate la pluma de acá, porque a ver si... Ah, la pluma de arquitecto. No va con vos. Los arquitectos tienen que... Llevan la virome en el bolsillo. No, sácalo, sácalo. También los levantadores de quinielas. Aunque sea, es una lapicera hermosa, pero no da. Sí, 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 efectivamente. Ah, pero divina. Pero no para que la lleve. Esta me la regaló... No la cuido yo. Esta me la regaló Remes. Ah, mira. Esta fue la de la pesificación. Guarda, no. Perfecto. Cuidada, Willy, esa. Vale oro. Remata, le hagamos un remate. En el Banco Central. Exactamente. Yo debía unos dólares y de la noche a la mañana no debí más. Mirá. Aprovechaste. Exactamente. Está, qué bueno, qué bueno. Es una lapicera que licúa. ¿Eh? Sí. Mirá, qué bueno, Carlos, qué bueno. Qué bien, ¿eh? Qué bueno. Y es un sátrapa este. Ay, Carlos, Carlos. Qué tarde, Carlos, qué tarde. Qué tarde, tremendo. Muchas novedades, ¿eh? Mucho arriba. Sí, sí, ahora te voy a caer en el canal después. Veníte pronto, ¿eh? Comunicado va, comunicado viene. Los muchachos entretienen, Carlos. Todo es así, ¿no? Sí. Le decía un viejo peronista. ¿Qué? Es la primera vez que nos toca hacer un gobierno de llorones. Mirá, mirá, mirá. Es como que el peronismo por primera vez estrena esta cosa de llorar como hacían los radicales. ¿Te acordás que el radical siempre decía la pesadherencia? Sí, sí. Tuve a los medios en contra. Sí, sí. Tuve la justicia en contra. Me operaban, me operaban el peronismo. No supimos explicarlo. Sí. Claro. Y esta es la primera vez que un gobierno peronista se la pasa llorando y llorando, ¿no? Que la sequía, que la guerra de la Ucrania. Incluso en las redes sociales, Alberto Fernández puso este comunicado y los más furiosos kirchneristas le ponen, hace algo, no te quejes, no llores, hace algo. ¿Qué piensan que puede hacer el presidente? ¿Qué puede agarrar y derogar la Corte Suprema? Piden, como pide Ofelia Fernández, volver peores. Piden. Claro, claro, peores de lo que son, mami. ¿Qué puede ser peor? Enviar al ejército. Hoy a Juan Grabois le preguntaron, por ejemplo, ¿qué prefería? Si un gobierno de derecha o un peronista más a la derecha del próximo presidente. ¿Qué dijo? Y él se ilusiona con que no, que asuma a la derecha de verdad y él estar resistiendo y luchando en la calle. Porque tienen el sueño húmedo de volver en tres meses si gana Milley. Igual al primer aspersor que ve, Grabois se toma el remicel, ¿eh? Pide un Uber. Mirá qué pluma, el sueño húmedo. Tienen el sueño húmedo de volver en tres meses si gana Milley y si gana Mac Bullrich o Larreta, bueno, hacer una oposición sangrienta. Claro, claro. Qué tremendo. Bueno, mientras tanto no se sabe quién va a ser el candidato. ¿Quién va a ser el candidato? ¿Quién? Sabemos que está Larreta, Bullrich, está Milley, pero del espacio frente de todo... Y no sabemos. Vos no sabés, Carlos, dale. Vos tenés buena data. Vos, Carlos, no lo sabe nadie. ¿Quién va a ser? ¿Qué te dijo Arribas y Magdalene? ¿Qué te dijeron? Guado de Pedro, Pichichi, Agustín Rossi. Está como muy difícil. Pichichi. Y Massa sí es candidato único, pero no va a ser candidato único, así que está muy difícil la cosa para Massa. Y si la inflación lo acompaña, que también está gastando mucha plata en publicidad. Ayúdenlo, no lo dejen solo, porque Pichichi. Ya empezó, arrancó a gastar mucha plata en publicidad. No me dejen Scholli. Cuidado, ¿eh? No me dejen Scholli. Y Schiaretti. También puede ser. El eterno venía al medio, no sé. Atropellan la corte, pero la venida al medio está bárbara. Vos pensá que se mancó un ñac, ¿eh? Sí, sí, sí. Y la vemos a Amelia que levanta las manos como si fuera... ¿Qué pasó, Amelia? ...Dario Herrera en el Superclásico. Tenemos un audio. Le acaban de preguntar si vas a ser candidato a Massa. Y arranca a contestar. Recién, todavía no contestó nada específico. Si lo quieren escuchar, puede ser Nelson. Ahora en vivo, ¿eh? Sí, dale, dale. Tenés como un regómeno alrededor de la pregunta. Ahora me tocó esto de enfrentar este proceso desde Economía. Y a veces no es solo lo que uno quiere, sino el contexto. Dos cuestiones de contexto que para mí son centrales. Una, la familiar. Yo tengo hijos adolescentes. Cuando eran chicos, cuando los chicos son chicos, cada uno los puede arrastrar a donde quiere, ¿no? Claro. Porque son chicos. Si empiezan a ser adolescentes o grandes, ya es distinto. Y el tema del contexto familiar para mí es todo un tema. Todo un tema porque, digamos, tengo la familia que tengo. No te rías, imposible. Lo que se me mande que construí en mi vida. Poné, poné, le quedo ahí. Mis hijos, mis viejos. Y eso... Ahora se emociona. Uf. Mi mujer, obviamente. Si no, me mata. Pero tienen 20 años los chicos. Y eso es un condicionante. Sí, sí. Pero es un argumento. Que vos sabés muy bien que... Mi mujer me mata, acabo de decir, chicos. Mi mujer me mata. Para Elena. Coalición. Sí. Ah, él tiene esta palabra. El gobierno tiene la obligación de dar certidumbre. Y parte de dar certidumbre es no exponer a la sociedad a sus debates internos. Nosotros nos tenemos que poner por todo esto. Claro, claro, bueno. Esto de querer exponer en una primaria, a dirimir si el gobierno tiene diferencias, no las tiene. La verdad es que me parece un gravísimo error. Atente. Primaria. El primero o la primaria. De alguna manera lo que hace es generarle incertidumbre a la gente. Y nosotros estamos para dar certidumbre, para gobernar, para decirle cómo va a ser el mañana. Y no para llenarle de preguntas al que ya tiene mil preguntas el día a día de su vida. Entonces, esas dos cuestiones de contexto de alguna manera funcionan como un condicionante muy grande para mí. Bueno. No dijo que... No, no, pero ahí... Nelson, ahí la lectura... No, no, puso las condiciones. Claro, no. Claro, la lectura es... Sáquenla paso. Por un lado, claro. Por un lado dijo, tengo problemas familiares, y por otro lado dijo, necesitamos que haya un candidato único. Y bueno, si el candidato único soy yo, capaz que sí. Soy yo, no es más problemas familiares. No es más, acaba los problemas familiares. Un delirio, un delirio de la respuesta. No le cree nadie, no le cree... Ministro, no se lo creemos, no se lo cree nadie esto, Ministro. A ver, a ver, vamos a aclarar un poquito. Un ministerio para Malena, otro para Toto, y otro para Mili. Otro para Moria, otro para el pato Gazzarini. Mami, mo. Y ahí sí. Uno es uno, le dijeron, por favor, precise. Sí o no. Precise. Uno, le dijo Mirujín, dijo no. Uno es uno y las circunstancias. Nunca se dejó eso. No hagas hipótesis. Nunca se dejó. Al final, al auditorio le quedó claro si sí o no. No, claro, claro. A nadie le quedó claro. No, no, quedó claro. Claro, quedó clarísimo, me parece. Quedó claro que si es candidato único, sí. Como hay paso, tengo problemas. Si no hay paso, bueno, capaz que... Arreglo los asuntos familiares. Lo que está bien es que lo hace por nosotros, Nelson. Lo hace para dar certidumbre, ¿no, Ministro? Evitarle a la sociedad una atención al pedo. Claro, claro. Ahora le preguntan, si fuera presidente, ¿qué pedidas tomaría ahora? Sí, sí. Uf. Pero no quiere hablar, porque dice, yo no quiero hablar de si yo fuera presidente. No, claro, claro. Hay que recurrir a la experiencia. Es una garganta. Es muy bueno, es muy bueno. Por eso, no hay definiciones. No, claro, claro, Carlos, tal cual. Se suma la incertidumbre. Totalmente. Más y más incertidumbre. Ay, bueno, claro. Qué momento, ¿no? Pero, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? El único confirmado, Kicillof. Sí. Gobernador. Ese sí. Gobernador o quizá candidato. Él no quiere. Epa, no. Epa. Carlos, vos sabés que no quiere... Está agarrado el territorio bonaerense. No sé. No sé, Axel, ¿cómo la ves? ¿Qué le parece? Ni en PEDE. Ni en PEDE. Seguimos con el Clio. Ya tengo el Clio. Vamos a seguir recorriendo la provincia de Buenos Aires. Ni en PEDE o la presidencia. Claro, nada, nada. Que vayan todos al llano menos vos, ¿no, Axel? Que vaya a Bernie. Que vaya a Bernie. Ahí está arrancando el Clio. Que pierdan todos y vos te quedás acobachado ahí. Cuidado porque esa boleta necesita de un buen candidato a presidente. Claro, claro, claro. Yo creo que gana igual, ¿no? Sí, depende. No sé. Y lo sabemos, no sabemos. Muy bien. A eso se juega. Por eso le piden a Cristina. Claro, claro. Que se sacrifique por... Axel, ¿vas a desdoblar o no? Si por mí fuera... Ayer. Mañana. Claro. Pero tenés un problema. Pero vos necesitás que la boleta vaya. Claro, porque si no, no tenés el voto de Milley que te ayude. Necesita que vaya Milley en la boleta opositora. ¿Cuál es el candidato de Milley en la provincia de Buenos Aires? Ninguno. Bueno. Pero si se vota todo junto, ese candidato va a tener muchos votos, claro. Listo, no sabemos cuál es el candidato de Milley. La única certeza... Certeza. Es el Clio. Certeza. La única certeza es el Clio. Destartalado y todo. Y sí. ¿Y le gusta masa de Milley en la provincia? ¿Consigan repuesto? Y él consigue todo. Culpa del forro de masa no tenemos repuesto. No. Epa, epa. ¿Cómo lo forro? ¿No tiene algún amigo en Guarnes que le haga el favor? Si quieren puede pasar ahí por Concepción Arenal. Yo tengo un par de talleres que te hacen alineación y balanceo. Bueno, entonces... Muy bueno. A propósito, hablando de autos. Sí, Carlos. Justo Alejandro, de Muebles Concretos, me pasa este chiste. A ver. Carlos. La mujer se va de la casa y a los ocho días le mandó una carta al marido diciéndole no vuelvo más. Encontré un hombre con las características del Lamborghini 2002. Epa. El hombre intrigado va a la concesionaria y le pregunta al vendedor que le dé las características de dicho auto. Esto termina mal. El vendedor le dice más empuje, tiene el eje más largo y tiene un sistema de seguridad que hace que se pare donde sea y cuando sea. Mirá. El hombre entendió el mensaje de la mujer, se buscó una novia y le mandó los papeles del divorcio a la mujer diciéndole, encontré una mujer con las características de la camioneta Citroën 2002. La mujer intrigada se fue al concesionario y pidió que le explicaran las características de esa camioneta. Mirá. A lo que el vendedor le dijo, más resistente, no se sobrecalienta, dura más sin aflojarse, no le hace ruido el carburador, no ruge cuando empuja, no pierde aceite por el diferencial y trabaja con las dos tracciones. No, no, no. No, no. El ritmo del noche tu respiro en primavera. Chau. 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 Gracias por ver el video.